¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Justo lo que quería! Siempre me olvido guardar esa huevada para grabar. No me acuerdo dónde estamos. ¡Qué pedo! Joder... ¡No cierran! No, no sirve. ¡Ay! ¡Qué esposa es la reja! Se va complicando porque tampoco está cagada. ¡Uy! ¡Qué mierda! ¡Ah! Aquí hay algo que tenemos que avanzar por aquí Ah, aquí hay algo ¿Crees que hay que ir a los nazis por ahora? Ok Hay que volver a la mansión Vamos Puta En el envenenado, concha Ok Quedan trayectos Aquí hay la planta Vamos a combinar Perfecto Mapa Tenemos que volver Hay que volver a la mansión, sí o sí Aquí hay varias cosas Perfecto Cómenlo, cómenlo Puedes llevar más Claro que puedo Ahí está Esas granadas, ¿no? Granaditas ¿Qué dice aquí? Ay, shit Puta, quería leer eso Vamos a leer Coño Joder ¿Cómo lo vas a hacer? Vamos a leer esa mierda ¿Qué dice? Utiliza esto para protegerte del monstruo encadenado al que las balas no hacen daño Monstruo encadenado También has arreglado el pomo para que salgas sin problemas, Wesker A la mierda Es inmortales, eh Qué jodido Jodido No mames No Opa No No A la mierda No 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 Qué jodido No Tranquilidad Tranquilidad Por el momento Hay que guardar Y... ¿Qué más? A ver, a ver Puta Es una máquina de escribir Sirve para guardar todas Ahora sí Vamos a guardar esto ¿Dónde está esto? Vamos Ay, wey Se fue Alguien está tocando cumbia Holy shit Aplicar la llave de la mansión Perfecto ¿Qué es esto? Oh Mira Esta cámara no me va a... Empujar las... Está haciendo... Como un peso Ok Ahora vamos por aquí Puta 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 Ok, otra cosa Es un interruptor Por busco, sí La... Puta la cámara de mierda Me cago en la concha De tu madre No 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 Muy tarde Puta Mierda Cámara de mierda Me cago en la concha Puta mierda Me cago en la concha Puta Cámara de mierda Puta 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 la puta cámara de mierda me cago en dios la puta la puta que huevada estamos volviendo la puta la puta y otra vez puta cámara que pedo voy a morir otra vez la cámara es mi perdición no pelotudo de mierda me cago me cago Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué huevada, man! Vamos a practicar. ¡Puta! ¡Ahí se tranca esta mierda! Vamos a practicar. Ya creo que ya lo tengo. ¡Puta! 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 ¡Mucho huevea! ¡Qué pelotudo! ¡Puta! ¡Puta que te parió! ¡Puta! 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 Está muy lento. Ahí es donde la cago. Puta la cámara de mierda, me cago en la puta madre. No. No. Cagada, no sabía que iba a ser tan difícil esto. No. Ojalá, puta. Eso. Eso, carajo. Eso. ¿Qué hay aquí? Puta, qué milagro. Hay un agujero. Hay un agujero. De bajar, sí. Aquí hay un libro. Volumen 1 dice. ¿Y esto? 29 de noviembre del 67. No consigo escapar. He probado todos los caminos posibles y debo afrontar las realidades. He atrapado y he estado en todas partes del laboratorio con sus grandes tubos de cristal llenos de forma. He ido hasta estas cuevas oscuras y eléctricas. ¿Qué puedo hacer? A principio pensé que estaba delirando pero este zapato de tacón que encontré en el corredor fue como un detonador. No podía dejar de pensar en Jessica. No podía soportar que hubieran corrido mis mismas suertes. No, no puedo perder la esperanza. La esperanza que siga comida. 30 de noviembre del 67. No he comido ni bebido nada durante los últimos días. Creo que voy a volverme loco. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué tengo que terminar así? El sueño de esta funesta mansión me tiene obsesionado. Tendría que haberme dado cuenta. 31 de noviembre del 67. Atravesar el largo túnel negro como la boca de un lobo. Fue un infierno y todo para que no hubiera salida. Pero incluso a pesar de lo oscuro que estaba algo me llamó la atención. Con cuidado encendí la última celilla que me quedaba. Para comprobar que era una tumba y grabado en la lápida estaba escrito mi nombre. George Trevor. En ese instante la lucidez fue total. Sus bastaros sabían desde el principio que moriría aquí y he caído en su trampa. Es demasiado tarde. Estoy perdiendo la cordura. Todas estas desvenciones Jessica Lisa perdón. Madme por mi orgullo. Os he involucrado en todo este maldito asunto. Perdóname a hacerse mi vida. Adiós a cambio de vuestra seguridad. George Trevor. Hay un hombre grabado en la lápida. George Trevor. Un interruptor de repulsos. ¿Y qué hay aquí? Ah, una escalera. Joder. Ni siquiera estamos yendo a un lugar seguro. Martín. No hay mierda estamos. En la caja de cartoneros es nuevo huevos de araña. Hay como un mapa Mansión, veo No se ve muy Pelagroso ¡Ey! ¡Puta! ¿Dónde mierda estamos? Ok, alguien ¿Hay algo ahí? Hay una ataca ¿Qué es esto? Ahora es el suministro eléctrico del ascensor El fusible principal está fundido ¿Lo cambio? Sí El suministro eléctrico parece funcionar de nuevo Ok Plantitas Las rojas no sé para qué sirven Así que Vamos a dejarlo Subamos Subamos A la mierda, mira Claro, no puedo salir Es un hueco Obvio Esta no es por ahí No era por ahí Me equivoqué otra vez ¿Por aquí entonces? ¿Pero por dónde entonces? Ah, mira Pero no Estoy hueviando Aquí Aquí Después Hay una puerta Sí, por ahí es Sí, por ahí es Hay varios objetos pequeños en la repisa Al examinarlos más de cerca Sería un plato roto con el sello de racón Pasa abierta Por aquí es En la cocina No tengo el Sí, no sale el sensor Muy bien Ahora, ¿dónde me llevará esta hueá? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo está roto? No creo que pueda abrir Un pergamino cuelgado para el diseño Es más bien moderno De estilo occidental A vivo Es otro Las dos Todas habían sido No, las dos habían sido Cominar ¿Dónde estamos? Hay unos cuartos que no se ven. ¿Ves? Por ejemplo, aquí. ¿Qué es esto? Una estatua algo estropeada de una diosa. Hay un cuarto. A ver, veamos qué hay aquí. Perfecto. Justo lo que quería. A la mierda. Perfecto. No hay nada más. Aquí hay nada. Ahí está, pues. Batería. ¿Qué es eso? Balas. ¡Qué huevada! Ni modo. Aquí no hay nada, ¿no? Correcto, sí. Balas abiertas. Perfecto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ok. Ok. Bajamos por aquí, uff, más bien no hay nada, joder, y abrimos esta puerta. Ahí lo he escrito a mano, no tiene fecha, todo sigue igual, nunca pensé que esta habitación que diseñé como un capricho de terminar convirtiéndose en algo más. Aquí podré resguardarme durante un tiempo porque nadie conoce el secreto que se esconde tras la pintura, ni siquiera el señor Spencer. Secreto tras la pintura. Un globo terráqueo muy elaborado. Uff, esta habitación no está bien, no está HD. ¿Dónde estamos? Parece ser un órgano, pero es difícil decir si es humano o proviene de una animal. Ok. ¿Hay cuartos aquí? No veo. Creo que no, no sé. Ahora vamos a ver, vamos a investigar qué pasa. Uy. Ya está atrevido. Párate, párate. Ok, hay una caja, no puedo ver más objetos. Ok. Jollero. Algo más me falta revisar. Una puerta más. Pues yo creo que por el momento estamos yendo bien Thank God Estamos viendo relativamente bien ¿Por qué? Joder, ¿por qué? Ay, qué cojudo Puta, la otra estaba abriendo Qué boludo, mierda Me apendejo a veces Sorry, sorry Vamos a grabar Sí, claro que sí Bueno, gracias por ver, suscribirse, comentar, like y favorito Nos vemos en el próximo video Saludos, que estén bien Cuidados Cuidados, motherfuckers